Gotitas de luz para evolucionar Los pobres de espíritu desprecian y rechazan lo que no aceptan o comprenden, recluyéndose en la limitación de su propio ego. Los seres de luz aprenden de lo que no comprenden y agradecen lo aprendido elevándose en espíritu y conciencia, amando y sirviendo al prójimo y sus semejantes. Lo superficial y pasajero solo aporta la satisfacción de un breve momento, solo lo real y verdadero devenido del amor en la acción en toda circunstancia y momento aporta paz, felicidad y sosiego a lo largo de todos los tiempos. Las fábulas y las mentiras solo desgastan a quien las profesa. La verdad siempre sale a la luz y se manifiesta para todos, dejando desgastado y en desgracia al mentiroso y liberando a la víctima de la mentira, renovándolo y favoreciendo su avance en el camino de vida, libre de todo el peso de la mentira y lo que no es útil en y para su vida. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén.